El impacto de su actividad es evidente en miles de jóvenes a los que la Fundación acompaña para mejorar su formación, encontrar su talento, ampliar su virada. Con apoyos reales y atención a la educación y salud mental, con propósito, con la utilidad demostrada. Gracias a todos, gracias a todo el equipo, gracias a la generosidad de tantas personas que logran que cada año y en esta ceremonia, los jóvenes sintamos un nuevo impulso, pensemos largo y miramos alto, sin parar de vista la realidad, pero con esperanza y energía para seguir esforzándonos en mejorarla.